La verdad como estudiante es una experiencia muy gratificante poder venir a porvenir y poder establecer con los estudiantes dentro de la comunidad diversas actividades que realizamos como enfermeros y sobre todo la prevención que estamos estableciendo como estudiantes hacia ellos para prevenir por ejemplo en mi caso en particular sobre el accidente cerebrovascular que es muy importante en sí para que los estudiantes conozcan cuáles son los signos y síntomas de esta patología y de esa manera prevenir posibles factores que podrían verse a futuro afectados La verdad esta experiencia ha sido bastante gratificante para sobre todo mi crecimiento personal como futura enfermera la verdad me ha servido mucho para poder aplicar mis conocimientos que he adquirido durante estos dos años y también tener mayor acercamiento con la comunidad, personas mayores, con también estudiantes y también así poder fomentar lo que es la vida sana y también darles a conocer cómo está su estado de salud Es una actividad que fue organizada a través de un proyecto que fue presentado por la carrera de enfermería a vinculación con el medio, responsabilidad social de la universidad el cual nos ha apoyado y nos colaboró para poder traer en este primer operativo que se está realizando de salud integral de enfermería entregando cuidados enfermeros a usuarios acá en porvenir con estudiantes que vienen acompañados de docentes desde primer año hasta cuarto año y con la cual hemos tenido ya en la mañana una atención de usuarios de 50 pacientes en la mañana Bueno, junto a la carrera de enfermería realizamos esta coordinación para poder satisfacer algunas necesidades que se diagnosticaron el año pasado en diciembre a través de la priorización de necesidades sociocomunitarias en base a este se hizo un barrido de estas necesidades en las cuales pudimos tomar del área de salud y otras más para poder dar respuesta a estas necesidades de la comunidad El plan o la idea es poder potenciar la enfermería en nuestro establecimiento tanto como también a nivel comunal y a nivel provincial Nosotros somos un hospital de referencia dentro de la provincia enfocado con un modelo de atención de salud familiar y enfermería es una de las profesiones que más realce y más responsabilidad tiene con este enfoque